vamos con dos noticias de leo messi la primera de impactante en las redes sociales la segunda consagración de lionel messi con la selección argentina fue tapa de los diarios y sitios web de todo el mundo fondo de pantalla posteos en instagram de las figuras de él mismo y de todos los seguidores hasta sus compañeros se le pidieron una foto con la copa contra el campeón de europa pero hay una imagen hasta ahora desconocida que se volvió viral a una semana del triunfo de la escaloneta en wembley que sumó un nuevo título a las vitrinas de la afa en el cuadro está leo en blanco y negro con el foco de la cámara en la tribuna más precisamente en uno de ellos es difícil percibir a simple vista algunos en el desafío que propuso su descubridor en redes sociales encontraron otras cosas un italiano aplaudiéndole hinchas atentos al 10 y nada mucho más llamativo que eso pero este observador fanático detectó algo y lo compartió con el resto lo que hizo viral esa foto es que entre la multitud hay un espectador que mira para abajo con una gorra y muchos le encontraron un parecido muy fuerte con diego maradona la imagen permite imaginar que el 10 estuvo presente es casi igual al ídolo en una edad más avanzada a los últimos recuerdos que tenemos de una señal y es que aquí podéis ver la imagen en wembley de la finalísima con leo messi aquí en primer plano y aquí un hombre con la gorra que muchos quieren creer que era diego armando maradona seguimos hablando de leo messi y vamos a ver qué es lo que ha dicho uno de sus enemigos en argentina martín liberman sobre la pulga leonel messi suele ser protagonista en la televisión nacional aunque no juegue un partido de fútbol ni se exprese en las redes sociales en esta oportunidad fue martín liberman quien se refirió al capitán de la selección argentina en los ocho escalones del millón el programa del 13 en el que participa el periodista deportivo también trabaja en star plus suele acotar alguna información extra una vez que los participantes responden a las preguntas del conductor guido casca en este caso le tocó hablar acerca de leo a quien muchas veces criticó duramente durante la emisión de los ocho escalones del millón del martes 7 de junio de 2022 a una concursante llamada paula le tocó responder una pregunta acerca del delantero del parís señor men y lo hizo mal guido casca se dirigió a ella y le consultó tanto messi como escalón y tienen el mismo nombre de pila verdadero o falso y falso guido le contesta a ella incorrecto es verdadero le devolvió el presentador de el 13 en ese momento irrumpió liberman y añadió si lamentablemente para vos es verdadero son los dos leonel fue entonces cuando profundizó al respecto y recordó un dato curioso que los fanáticos del rosarino ya conocían previamente aunque el capitán argentino le gusta que le digan leo no leo no le gusta que le digan leo insistió león de los dos preguntó paula los dos león el león el andrés messi y león el escalón y el técnico argentino completó el ex fox sport